lo mejor de la semana hola queridos amigos es un gusto saludarlos en lo mejor de la semana en esta oportunidad les traigo novedades en relación al hockey césped también en básquetbol con la liga nacional femenina y el voleibol playa en cuanto a los primos marco y esteban grimal acompáñame con ello y mucho más en los próximos 30 minutos para empezar lo haré con lo que se vivió en la segunda fecha del torneo nacional de clausura de hockey césped en una espectacular jornada doble desde las instalaciones del country club de la reina con transmisión de cdo en el primer partido el country club 1 venció a concepción country club por 5 a 1 en un duelo en el cual los locales mostraron su superioridad en escena después las locales del príncipe de gales country club a se impusieron por 2 a 0 a manquehue 2 en un encuentro muy disputado fue una fecha en la cual ambos elencos mostraron un gran nivel destacando las actuaciones de maría jesús maldonado y simón abelli quienes fueron esenciales para el triunfo de su equipo el árbitro que hace sonar su silbato y la acción comienza a vivirse entonces en la comuna de la reina donde los locales el príncipe gales a la zapados los del concepción viene la ejecución prepara lanza estuvo muy bien ahí a pesar que no fue con potencia un defensa del concepción y acá recupera puede girar sin lanzar sí señor controla gira saca el lanzamiento y nada que hacer el arquero porque fue un balazo ahí pueden ahí la como la pura y el que juega es felipe richard kilodrani cuidado con esta para el concepción sí señor prepara punta y tira y anota el 1 a 1 cae la igualdad cuando restan 4 47 y acá cuidado que puede estar la opción para sí señor para el príncipe de gales para que vuelva a ponerse en ventaja y anote el 2 a 1 y ahora sí en el quinto logra anotar el 3 a 1 el príncipe de gales a través del corto aumenta la cifra lo está ganando el country club 1 3 a 1 en la ejecución viene el lanzamiento y cae en el undécimo corto cae nuevamente el príncipe de gales country club 1 4 a 1 del concepción country club viene la ejecución viene el tiro y termina en gol y es el 5 a 1 para el príncipe de gales y no llega a destino entonces es el décimo tercer corto y lo importante es que suena la chicharra que dice que dejan de jugar de correr y que el triunfo es para el country club 1 5 a 1 sobre el concepción country club ahora sí suena el silbato comienza la acción los primeros segundos ya de partido primera opción real de abrirse el marcador y no pasó muy cerca ahora sí viene el lanzamiento hay un desvío y cae la apertura de la cuenta lo está ganando el country 1 a 0 cuando restaban 3 38 para que termine el segundo cuarto viene la ejecución estuvo bien la arquera vuelve a hacer que se la saca muy bien a su marcadora gana metro a Sabeli muy bien y acá avanza Sabeli sigue avanzando y se saca a 2 va a tirar sí señor anota Simone Abeli para poner el 2 a 0 para el country y se nos acabó el partido entonces claro estábamos con el crono encima y es por eso que se empiezan a saludar y felicitar la jugadora se queda con el triunfo el country club 2 a 0 sobre el manquehue se disputó la última fecha de la fase regular de la liga nacional femenina de básquetbol club RB by CDO Sergio Chepi se midió a municipal Puente Alto venciéndolas por 76 a 45 en un duelo cargado de adrenalina el conjunto de la cisterna terminó la fase regular en el segundo lugar de la zona B la máxima figura por Chepi fue Fernanda Salvatierra con 16 puntos 6 rebotes y una asistencia partido María Jesús González con la naranja ahí al medio de la cancha del CO2 de Ñuñoa balón al aire naranja al aire ya comienza el término si nuevamente con Enríquez jugando una zona municipal Puente Alto en esta primera defensa Salvatierra residiendo en la línea del tiro libre tremenda la combinación abajo y caen los primeros dos del partido Chepi en la primera de cambio logró sacar distancia que luego le costó remontar el ataque de Municipal Puente Alto la salida rápida de los primeros dos el ataque es de Municipal Puente Alto buena la combinación de Geria jugando ahí hay un robo de parte del equipo de Sergio Chepi el ataque rápido cara a la Vargas que nos pudo con la bandeja por derecha Salvatierra arreglando todo rebote ofensivo de la número 16 y ahora son seis de diferencia el robo ahora otra vez se durmió Municipal Puente Alto esa situación se habían generado los espacios subo un enredo ahí en esa ofensiva saliendo Municipal Puente Alto la defensa de Colossi el balón adentro para Díaz y que tremendo pase jugada de Top 5 anota Camila Osorio Chepi está aprovechando los espacios que le estás dando y asuma cuatro triples en este cuarto tres de Francisca Salvatierra y el uno que estuviste cantando recientemente Amparo González entonces por ahí se está complicando un poco ahora nuevamente con Colossi el balón adentro que es de Salvatierra a la esquina con Moya Moya adentro que tenía toda la facilidad del mundo la pantalla también de Bompard la utiliza Osorio vuelve otra pantalla el repique y la penetración de Osorio que en total soledad y a ver si Puente Alto puede aprovechar este ataque a ver si es que se puede seguir acercando en el marcador el pase de Cameron Díaz demasiado arriesgado un Ave María le tiró demasiado arriesgado el pase de Cameron y obviamente va a aprovechar Sergio Chepi finalmente sumar un poco más desde esa materia para el equipo de Puente Alto intentaba también desde el triple a Viga y el Carrasco se termina el partido suena la chicharra en el CO2 de Ñuñoa 40 minutos de acción que vivimos por supuesto todos los jueves por las pantallas del CDO el piloto chileno de motos Rui Barbosa está listo para luchar por más podios en el campeonato Grand National Cross Country de Estados Unidos como ha sido su recorrido a nivel competitivo los detalles en CDO Noticias Preguntarte comencemos un poquito atrás en el tiempo para preguntarte cómo llegaste justamente a este Grand National Cross Country de Estados Unidos cómo se gestó la llegada Bueno la verdad que me acuerdo que en 2020 cuando pasó el tema del COVID yo estaba viendo en Italia corriendo por un equipo italiano corriendo muy bien y la verdad que cuando me rompí la rótula en la pierna derecha hubo un tiempo de pausa alrededor de como 6-7 meses por el COVID las cargas se suspendieron y estaba acá en Chile parado la verdad sin poder competir y siempre fue un sueño llegar a Estados Unidos y correr la verdad que tenía el contrato listo para poder correr todo 2020 y 2021 y hablé con mi manager que mi papá y bueno vimos la opción de ir a correr a Estados Unidos y ese año partimos claramente sin apoyo fuimos a correr un par de carreras solamente y nos fue bastante bien y después lo pensamos bien nos planteamos el proyecto y hablamos con un equipo americano que se llama Honda Phoenix Racing y el 2021 ya me considero y me consagré ya en Estados Unidos la verdad que este es mi tercer año en Estados Unidos estoy bajo un equipo americano con el soporte donde a Estados Unidos y soporte en Chile también y estoy haciendo una carrera la verdad que como se dice acá en Chile viviendo el sueño americano ya está en mi tercera temporada y estamos ya peleando el primer puesto del campeonato por lo tanto hay alta presión presión bajo bajo mi espalda represento un equipo americano y también represento a mi país así que estamos haciendo lo mejor posible con la ayuda de todos los chilenos y de todo el apoyo que tengo acá en mi país y nada bueno la verdad que las normas en Europa cambiaron bastante después del COVID los presupuestos bajaron muchísimo y uno tiene que vivir de algo la verdad que el deporte de motor siempre ha sido un deporte un poco más exquisito más difícil de ganar más difícil de economizarse en la vida porque la verdad que no como en los demás deportes cada uno tiene que ganar para poder vivir tranquilo la verdad porque solamente la aceleridad de la carrera y el señor del día se acuerda solamente del primer lugar no del segundo de hecho Ruiz se ha realizado en Chile dos veces el Six Days en el 2007 y el 2019 18 no 2018 2018 lo corregimos así pero se ha realizado dos veces el Six Days y ahora va a ser en San Juan Argentina un evento digámoslo con una tremenda tradición y como cuáles son las expectativas para esos Six Days buena pregunta esa bueno la expectativa la verdad que siempre es ganar este es un mundial que se corre por naciones que se corre por por países por grupo acá yo no corro rendido al corro con cuatro pilotos más y al final del día cada piloto suma su tiempo y eso se va sumando por países entonces la verdad que el mejor resultado que hemos obtenido ha sido en quinto lugar y creemos que podemos salir tercero o segundo la verdad que los americanos los europeos los italianos franceses españoles son muy fuertes pero creo yo que estamos en un momento súper bueno yo y Benjamín Herrera estamos en el mejor nivel y tenemos otros dos minutos más que realmente están andando muy rápido y creo yo que vamos a poder tener este año la mejor selección nacional chilena de la historia ahora paso al voleibol playa porque los primos Marco y Esteban Grimal recibieron el premio nacional del deporte en el palacio de la moneda canal CDO estuvo en la ceremonia oficial los dejamos con declaraciones de los voleibolistas nacionales y del ministro del deporte Jaime Pizarro bueno vamos a escuchar a los protagonistas en este caso por supuesto a los primos Grimalta Esteban y Marco que también tienen palabras para agradecer este galardón también hacen un pequeño repaso de su presente de su historia escuchamos estamos pasando por nuestro mejor momento estamos en la madurez deportiva como lo conversamos con el presidente recién y esperamos mantenerla sobre todo este año que tenemos un tremendo desafío que son los Juegos Panamericanos somos los actuales campeones y queremos revaliar ese medio de oro en casa sin duda es el objetivo y para eso estamos entrenando y trabajando somos un afortunado junto a Esteban de poder estar trabajando nuestra pasión que es el deporte y podemos transmitirle a todos ustedes deportistas y a toda la gente en realidad que ojalá puedan hacer lo mismo hacer de su pasión su trabajo y siendo este también el premio desde el año 2022 que fue un gran año en nuestra carrera pero lo estamos recibiendo este año que es un año muy especial para el deporte chileno se vienen los Juegos Panamericanos como lo mencionaron nosotros los Juegos son un objetivo desde que Chile se adjudicó la plaza hace muchos años ya siempre fue un objetivo fundamental para nosotros queremos seguir preparándonos llegar de la mejor forma salir a defender esa medalla que conseguimos en Lima con todo lo que tenemos y eso es lo que hemos estado haciendo durante este año con el apoyo también de nuestro sponsor de las instituciones que mencioné y del Estado que es fundamental para todos nosotros pues queremos tal como los Juegos nosotros dejar un legado en lo que hemos hecho actualmente lo estamos haciendo desde la cancha Palabras entonces de los protagonistas en esta gran premiación gran reconocimiento para la trayectoria de Marco y Esteban Grimal vamos a escuchar la última declaración el Ministro del Deporte Jaime Pizarro que emitió un emotivo discurso a propósito de este galardón para la dupla nacional escuchemos nuestros Juegos se van a desarrollar en más de 20 comunas y esperamos que estos casi 8000 atletas que vamos a tener en nuestro país sean también un motivo de estímulo de desarrollo de conocimiento también para el resto de nuestro país estamos en esta recta final sabemos que tenemos grandes exponentes sabemos que y esperamos que este momento que viene les permita no solamente aspirar a un triunfo a un hito o a una medalla les permita a todos disfrutarlo y mostrar su mejor versión con eso yo creo que todos nos vamos a sentir absolutamente satisfechos optimistas y yo diría que especialmente potenciando lo que va a venir después en cada una de ellas y ellos existe un guerrero que lucha hasta el final por llevar nuestros colores hasta lo más alto todos sabemos de sus caminos de constante entrega y sacrificio apoyemos al Team Chile en sus nuevos desafíos hazte socio en www.teamchile.cl y ayuda a estos grandes deportistas en la conquista de sus sueños también esta semana hubo novedades en relación al deporte paralímpico ya que en el mundial de paraatletismo Frank Mardones del lanzamiento de la bala categoría F54 consiguió medalla de plata asimismo en otra disciplina el Team para Chile de tenis de mesa en el ITTF para US Open de Estados Unidos destacó al obtener 18 medallas los detalles a continuación junto a Yerco Ávila y nos vamos a enfocar en este caso en Fran Mardones representante del paraatletismo del lanzamiento de la bala categoría F54 ahí la vemos medalla de plata para la chilena en este mundial de Francia 2023 un nombre que conocemos ¿no? Mardones que es poseedora del récord mundial y también de la última medalla de oro que se disputó en Tokio 2020 más 1 ahí la vemos de hecho con ese lanzamiento que realizó precisamente en la cita asiática de los anillos y que ahora rinde de gran manera en esta cita planetaria en Francia con un lanzamiento de 7.44 centímetros para quedarse con este segundo lugar entonces y la plata que será en su última competencia antes de participar en Santiago 2023 en los Juegos Panamericanos tiene planeado por ahí realizar un concentrado aún está evaluando cual será el destino de esa situación así que un gran gran resultado de la chilena que conversó en exclusiva con CDO Noticias Central y esto fue lo que nos dijo la chilena muy feliz muy feliz porque de verdad que ha sido un periodo súper intenso difícil de muchísimo entrenamiento preparación a veces no nos salía las cosas como queríamos y teníamos que seguir esforzando ni ser persistentes y perseverantes así que de verdad que esta medalla de plata mundial para nosotros es un tremendo triunfo por eso quisimos venir aquí al arco de triunfo a celebrarla y a sacarnos unas fotitos de aquí ya volvemos a Chile y enfocarnos 100% en Santiago sí haremos un viaje concentrado para poder entrenar al máximo y seguir preparando de la mejor manera el super evento que se viene también que es Santiago 2023 así que toda competencia es diferente y proyectarse así que vamos a seguir intentando darlo todo cada vez que competir bueno va a ser un gran evento el más grande que se va a hacer después del mundial de fútbol el 62 así que espero que todo Chile lo disfrute que llenen los estadios y que vayan a ver los juegos para panamericanos porque va a estar buenísimo para que conozcan a todos los deportes paralímpicos y se puedan empapar de eso y conocer a los deportistas creo que va a ser algo muy novedoso en Chile con el team para Chile de tenis de mesa una disciplina que nos está acostumbrando quizás mal acostumbrando a conseguir tantas pero tantas medallas y en Estados Unidos en el ITTF 20 de Texas no fue la excepción escuche bien 18 medallas en total para el team para Chile en esta en esta campaña en este periplo en tierras norteamericanas bien digamos bien repartida la situación 9 en individual y 9 en dobles 18 preseas entonces para el equipo chileno que cuenta con nombres realmente interesantes está Matías Pino Cristian Detoni Tamara Leoneli Cristian González que dijeron presente en esta cita que también se va diferenciando a partir de la discapacidad empieza con la letra C en este caso C1 C2 y hasta llegar al 5 se contemplan digamos atletas que están en silla de ruedas y del 6 del C6 para arriba son atletas que pueden estar de pie y participar de esa manera destacamos los oros de Luis Flores Cristian González y Manuel Echaveguren nombres que también son bien importantes que han estado también en juegos para americanos en para panamericanos plata por ejemplo para Tamara Leoneli en la clase C5 la actual campeona para americana en Lima y vamos a escuchar sensaciones el análisis de Cristian González uno de los que fue campeón en esta cita en Estados Unidos medalla de oro a nivel individual y también destacamos una plata junto a Maximiliano Rodríguez en el dobles en el individual fue un torneo donde habían jugadores bajo el ranking de nosotros estábamos nosotros como primeros sembrados del torneo así que eso también es un tema porque uno se siente con la responsabilidad de ganar y de demostrar que uno tiene mejor ranking que los demás y en el papel eso nunca es así en la mesa el ranking no juega tú enfrentás a un rival que te hace las cosas difíciles igual como cualquier otro así que fui ahí pasito a pasito agarrando confianza desde el principio y ya después con varios partidos en el cuerpo me tocó enfrentar la final con un rival de Nigeria y en el doble con Maxi como que nos volvimos a encontrar con nuestro juego con el dinamismo que aplicamos cuando jugamos dobles somos los dos jugadores muy agresivos entonces buscamos siempre la velocidad el ganar el punto tomando nosotros la iniciativa la verdad es que se nos dio bastante bien tuvimos buenos resultados llegamos a la final contra Estados Unidos pero en la final con un sabor distinto porque es la previa para el Panamericano o sea nosotros estamos jugando con nuestro rival directo que probablemente nos encontremos acá en Santiago y ya les tomamos el pulso ya así que yo creo que en Santiago va a ser a nuestro favor el campeón olímpico de lucha y de origen cubano Mijaín López estuvo en las dependencias del centro de entrenamiento olímpico y compartió junto a un grupo de niños que son parte de esta disciplina el equipo de Ola Deportes aprovechó la ocasión para conversar con esta gran figura deportiva de Centroamérica yo creo que es es una autoridad yo creo que hoy en día es el deportista más reconocido en Cuba como símbolo del deporte cubano y lo he dicho en las últimas veces porque y quizás ha sido reiterativo porque no lo había visto no había percatado ese detalle que por providencia no recuerdo si está el consulado o la embajada de Cuba en Chile y tienen una gigantografía hacerla afuera con algunos símbolos de Cuba uno eran los niños otro creo que era una plantación estaba y estaban otros Silvio Rodríguez me acuerdo que también estaba y no sé qué más y estaba Mijail López estaba presente ayer Manuel Espinosa presidente de la federación además la gente de la federación de lucha de nuestro país porque tener esta visita que para ellos ya es frecuente es habitual porque Mijail López ha venido en otras ocasiones a prepararse por ejemplo cuando fue la antesala de Tokio 2020 más uno Mijail López estuvo en Chile trabajó con Yasmany Acosta era el partner ahí Yasmany Acosta porque efectivamente el gran favorito para sus Juegos Olímpicos era Mijail López y no solo mantuvo la hegemonía sino que también demostró el estatus que tiene a nivel planetario mano a mano con Mijail López conversación anoche aquí en el centro de entrenamiento olímpico a través de Hola Deportes Carosi por la clave y por CDO director cuando usted quiera vamos con las reacciones de Mijail López Mijail ¿cómo tomas el peso de ser no solo embajador de Panam Sports sino un embajador de tu país? donde va Mijail López es un referente no solo por las medallas olímpicas sino en definitiva por esa sencillez esa humildad que transmites a muchos chicos chicos que vistes ayer y que has visto en el día de hoy también acá en Santiago de Chile bueno para mí eso es un orgullo creo que no solamente para mí creo que para cualquier atleta sería un reconocimiento de poder ser embajador de Panam Sport y ser embajador de mi país creo que es la confianza ratificada de Panam Sport como la confianza ratificada de mi país por todos los logros que he tenido en mi carrera deportiva por todo lo que transmito en toda mi carrera deportiva por la como decía la sencillez la humildad en lo cual uno se presenta sobre todos los seres que lo quieren todos los seres que te respetan que te admiran y creo que eso es la corazón nada más grande que puede haber un ser humano el respeto y la admiración de todo el mundo y de toda la gente que te quiere pregunté en Tokio 2021 Mijael López si eran los últimos Juegos Olímpicos y dijiste déjame disfrutar este momento ya vendrán diríamos para pensar para meditar si bien en próximos Juegos Olímpicos si bien un Panamericano además en Santiago de Chile voy por estación que significa estar en Santiago de Chile y que significa también estar en París 2024 para coronar me imagino una carrera excepcional bueno en Santiago de Chile para mi ya sería algo va a ser insolucional ya significaría el retiro ya en los Juegos Panamericanos ya no sería algo muy grande ya que tengo muchos admiradores aquí en Santiago de Chile alguien en lo cual me he sentido acogido con toda la gente de Chile y creo que poder estar aquí competir y hacer mi retiro oficial de los Juegos Panamericanos aquí en Chile sería algo muy espectacular los Juegos Olímpicos serían en París serían también otra fase una fase en la cual va a ser más espectacular porque es en el Olimpo y si me diría con mi sexta medalla sería súper espectacular algo reconocible algo en lo cual haría tareas a estos jóvenes que vienen hoy de poder lograr ese resultado que creo que serían inalcanzables porque hay que sacrificarse hay que hacer muchas cosas y lograr muchas cosas para poder llegar pero nada va a ser un final creo va a ser alegre contento porque creo que todo lo he hecho con óptima perfección con óptimo optimismo y todo va a salir bien y sé que todo el mundo me lo va a agradecer y todo el mundo va a disfrutar de mis peleas en los Juegos Olímpicos y entonces cuando ponga mis zapatillas en el medio del colchón dirán se fue Mijair López que conocemos como ser humano humilde, sencillo y amoroso el tiempo se me fue muy rápido y llegó el momento de despedirme gracias por acompañarnos en lo mejor de la semana como de costumbre a través de Canal CDO el canal de todos los deportes chao chao que no se me fue muy rápido que no se me fue muy rápido ¡Gracias!